Nos tomamos un respiro en general en todo proceso electoral, en medio de este sistema que tenemos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, después se produce un periodo en el que de repente nuevamente vuelve la normalidad, entre comillas, hasta que nuevamente se retoma la campaña y las discusiones de los distintos temas empiezan a cobrar, a ser parte de la agenda de la forma más activa posible. No sólo la discusión sobre la inflación, sobre el dólar, sobre la actividad económica, también hay elementos sociales muy importantes que forman parte de la agenda de los principales candidatos y uno de ellos tiene que ver con la cuestión del punitivismo, de lo que los principales candidatos a presidentes opinan en materia penal, cuál es su propuesta. Y tenemos la oportunidad de estar en contacto con el juez Adrián Martín, juez del Tribunal Penal Nacional, profesor de la UBA, director de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal e investigador de la UMPAS, autor del libro El lado de los nudos, punitivismo, burocracias y conciliación penal. Doctor Martín Farach, que ahora los saluda. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor. Es muy difícil abstraerse. Uno tal vez desde llano ve al juez o imagina al juez y le cuesta poder asociarlo directamente con la cotidianeidad de la discusión política, de lo que discuten los políticos, de lo que está en sus propuestas. Y ahí lejos está esto de ser lo cotidiano, digo. Y entonces, qué mejor que poder hablar con alguien, en este caso con el doctor Martín, para poder entender un poquito qué es lo que opina sobre los planteos de los candidatos a presidente sobre, en materia penal, sobre esta discusión que de a rato se repite con intensidad, en términos de seguridad, digo, el tema del punitivismo, de la edad de los jóvenes como para ser procesados. Digo, esto, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué lee de las propuestas de los principales candidatos? Bueno, en este caso las propuestas no son nada novedosas, en general no son nada novedosas. En general, como solía decir, como suele decir Raúl Zaffaroni, en época electoral, cualquier propuesta penal no es una buena noticia, cualquier propuesta de reforma penal no es una buena noticia porque pareciera que todo se corre como a la derecha y hay como una persecución por ver quién propone una reforma o propuestas cada vez más estrafalarias. A grandes rasgos, me parece que las propuestas, sobre todo de los dos partidos que aparecen con cierto caudal de votos en las PASO y que son a oposición, en los dos casos, el de la libertad avanza y el de Juntos por el Cambio, son propuestas que tienen tal vez matices, quizás hasta matices discursivos, pero en grandes líneas es la misma propuesta. Digo, matices discursivos y a veces algunos retoques que yo no sé si decir más extremos, tal vez más extremamente planteados en el caso de la libertad avanza, pero cualitativamente no son diferentes las dos propuestas. Expresamente en la plataforma electoral, la libertad avanza claramente plantea la construcción de más cárceles con la gestión público-privado, sabemos qué ha ocurrido con ese tipo de construcciones, y además plantea la militarización de las cárceles en el periodo de transición, reducirle los salarios a las personas privadas de libertad, obligarles a trabajar para fin de sostenerse económicamente, o sea, son trabajos forzados que no solamente son forzados, sino que además si no se realizan, no comerían dentro de la cárcel, pareciera pensar esto. Esto no está planteado en la agenda claramente, por lo menos así, del otro partido de oposición, pero lo que se vio en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, en la gestión nacional anterior, por eso digo, con matices, pero no dista demasiado en términos cualitativos de esta mirada, tal vez esta es un poquito más extrema. Después sí, claro, plantean nuevamente, vienen estos planteos de la solución de pensar la lógica de la seguridad, de la lógica de la seguridad también en términos de delito callejero, de lo que los medios de comunicación muchas veces, o algunos medios de comunicación, se encargan de repetir y reiterar cotidianamente, no digo que no ocurran delitos, pero a veces son repetidos varias veces al día, nuestra cabeza nos hace pensar que son muchos homicidios y no uno solo. Eso a veces con los números es llamativo en las facultades, a veces planteamos estas cosas, sobre todo en los casos donde tenemos estudiantes de los primeros años de la carrera, y es llamativo que, por supuesto, en cada lugar del conurbano bonaerense, de la Ciudad de Buenos Aires, de ciertos barrios particulares, hay realidades distintas, pero en la Ciudad de Buenos Aires, con algunas exclusiones de algunos barrios populares, la tasa de homicidio es similar a la de Estocolmo, y esto es como incomprensible, yo siempre cuento lo mismo, mi tía vive a 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, ella sostiene que yo salgo a la calle y después no sé si vuelvo a la noche, ella sostiene que en su lugar tiene problemas de seguridad, pero cada tanto se olvida la puerta de su casa sin llave y duerme sin problemas, entonces hay como una construcción que no hay que minimizar en cuanto a la realidad, pero hay como una construcción de la criminalización, y esto después se encara, se focaliza muchas veces en el caso de personas menores de edad, de los jóvenes, y los jóvenes que cometen delitos realmente son un número muy bajo, cometen delitos graves, por supuesto, se inmediatizan inmediatamente, pero es un número bajo en general, y aquí aparecen las propuestas nuevamente, de reducir la edad de inimputabilidad, además eso técnicamente es un error, en todo caso la edad de punibilidad, pero nuevamente aparece esta idea de forma de resolver la cuestión, es encarcelando jóvenes más tempranamente. Y la cuestión de las reformas procesales, ¿qué visión tiene usted al respecto, doctor? Y después tenemos, claro, después tenemos ese núcleo de temas, después hay otro núcleo de temas que realmente pareciera que nadie podría estar en desacuerdo, pero después la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se va a hacer? que tiene que ver con mejorar la forma de designación de jueces y juezas, descubrir las vacantes, que ciertamente hay muchas vacantes en algunos lugares que no están cubiertas. ¿Esto pasa en el fuero penal? ¿Esto es muy importante en el fuero penal? En el fuero penal, hasta hace un año y algo, había cerca de un tercio de vacantes, se cubrieron algunas, sigue habiendo muchas vacantes, esto ha sido noticia este año vinculado a una serie de pliegos que están a resolver por el Senado, bueno, y la cobertura de las vacantes ahí es una cuestión compartida por todo el arco político, o por lo menos por el arco político que podría dar quórum y resolver estas cuestiones. Y bueno, entonces, por eso digo, hay algunas propuestas que parecieran interesantes en términos, nadie podría estar en contra, pero después, bueno, ¿cómo se hace? Y cuando se ve cómo se desarrolla en la cotidianeidad, bueno, quien propone esto es quien no da cuórum, ¿no? Entonces, es para pensarlo. Y después está el núcleo de las reformas procesales, sí, el núcleo de las reformas procesales, también, hay como, pareciera que las tres grandes fuerzas políticas plantean lo mismo, plantean avanzar, hacer un sistema acusatorio, esta idea de dejar atrás el sistema inquisitivo a nivel nacional, y a nivel federal, o sea, todas las provincias han dejado atrás el sistema inquisitivo, solo queda, a nivel nacional y a nivel federal, con la excepción de Salta y Jujuy, que ya lo pusieron en funcionamiento, un código que se legisló en el 2014, y se iba a implementar, y esto es importante, digo, cuando las tres fuerzas plantean lo mismo, hay que historizar un poquito. El código procesal penal federal se legisló en el 2014, en el ámbito federal y nacional, se iba a poner en vigencia en el año 2016, al inicio del año 2016, ahí hubo en medio un cambio de gobierno a nivel nacional, y el entonces presidente Macri decidió, por un decreto de necesidad y urgencia, suspender la aplicación del código procesal penal federal. Ese código quedó suspendido, y sigue suspendido, con excepción de Salta y de Jujuy, que ya se puso en funcionamiento, y se va poniendo en funcionamiento como en cuotas. No sé si ustedes recuerdan, hubo un problemita ahí, para decirlo de alguna manera, en el año 2016, que tenía que ver explícitamente con la no puesta en vigencia, porque, bueno, porque el Ministerio Público Fiscal lleva adelante los sistemas acusatorios la función de investigar, ya no es el juez o la jueza de garantías, que controla, que no se vieron las garantías de las personas imputadas o de las víctimas, sino es la fiscalía. Y ahí había un tema con la que entonces era Procuradora General de la Nación, la doctora Gils Carbó, y un problema que continúa hoy, porque la doctora Gils Carbó se jubiló, y aún hoy no es posible designar un procurador o una procuradora, la propuesta era para el doctor Rafael Casperón, podría ser también una procuradora, y eso, de alguna forma, no digo que imposibilita la puesta en funcionamiento de un código procesal penal federal, pero en términos políticos, parece que eso tiene que estar primero que lo otro. Para mí, que soy un ciudadano de a pie, y que intento entender de qué trata, ¿cuál es la diferencia entre inquisitivo y acusatorio? El sistema inquisitivo es el viejo sistema, para decirlo de alguna forma, de la época de la Inquisición, viene ahí, de la Edad Media. Entiendo que sí, entiendo que sí. Si alguno o alguna persona lo está escuchando, leyó El nombre de la Rosa, de Humberto Eco, o vio la película, que está bastante bien llevado el libro, es un poco eso, ¿no? Había alguien que investiga y juzga las dos cosas, el sistema inquisitivo lo toman los estados nacionales a partir del funcionamiento de la Inquisición dentro de la Iglesia, ¿no? Hay alguien que a la vez se propone una hipótesis, se investiga y es la misma persona que juzga, y entonces la fiscalía, el fiscal, la fiscal, tiene un rol mucho más moderno, pero tiene un rol como medio accesorio. Nosotros lo vemos algo mitigado, en el sistema inquisitivo tradicional, el objeto era obtener la confesión de la persona imputada, muchas veces bajo tortura, digamos, en general bajo tortura, y entonces una vez que se tenía la confesión bajo tortura, la misma persona que investigaba, juzgaba y lo declaraba culpable. Digamos, no hay dos partes, es lo que habitualmente se dice juez y parte. Con algo más mitigado, con ciertas garantías, pero no dejando de tener la misma lógica de que quien investiga juzga, y a veces quien hace fiscal o se pone en el tándem o queda como fuera de la lógica, es lo que ocurre en los delitos federales. Los delitos federales que hoy escuchamos, para las personas de a pie, la referencia a Comodoro Pi es esto, en los delitos federales hay un sistema inquisitivo mitigado, en el ámbito nacional en general, más o menos mitigado de acuerdo a las prácticas, de acuerdo a ciertas jurisprudencias, pero quien sale a hablar sobre cualquier investigación penal vinculada a funcionarios públicos, a narcotráfico, etc., en general es un juez o una jueza. A quien se le reclaman ciertas medidas que hace o que no hace, es un juez o una jueza. Para las personas de a pie, para asociarlo a lo que ocurre en Comodoro Pi, es más fácil leer los diarios y pensarlo en ese sentido. Entonces, esa misma persona que investiga es la misma persona que juzga, que decide si un allanamiento es válido o no es válido, si una detención es correcta o es incorrecta. Bueno, básicamente el sistema inquisitivo tiene este primer problema, después tiene un montón de otros problemas, pero básicamente es este. Entonces el acusatorio lo que se plantea es, bueno, que sea el Ministerio Público Fiscal que investigue por su cuenta y hace su acusación, y cuando necesita tener la injerencia en los derechos de alguna persona, un allanamiento, ingresar a un domicilio, escucharle el teléfono, detener a alguna persona, revisarle los correos, los mails, etc., no lo puede hacer solo, sino que tiene que pedir una autorización a un juez o una jueza que funciona como juez o jueza de garantías, como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que entonces revisa, bueno, ¿y usted qué tiene para pedir esto? Bueno, yo tengo algunas sospechas y un par de cosas más. No, bueno, con esto no le alcanza. Con esto no puede ingerir en la injerencia de los derechos de una persona porque le parece. Vaya y junte, prueba válidamente, venga y lo vemos. ¿Usted qué tiene? Bueno, tengo esto, 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 tengo testigos que dicen tal cosa, tengo teorías. Bueno, parece razonable, y entonces autoriza uno un allanamiento, ¿no? Hay como una mediación para algo de enorme relevancia, como puede ser, bueno, meterse con esa intromisión en los derechos de las personas. Hoy eso no ocurre, hoy parece que la misma persona que investiga se autopregunta, dice, ¿y esto es suficiente? Sí, yo creo que es suficiente. Bueno, entonces me autorizo a mí mismo. Y ahí arranca. Y después es muy difícil revisar estas cosas, para eso hay cámaras de apelaciones y que revisan, pero con el dato, con el hecho consumado, bueno, es muy difícil decir que en un allanamiento no había razones para ingresar a un domicilio, pero que una vez que ingresaron en el domicilio se encuentra algo que pareciera que tiene que ver con un delito, es muy difícil decir, bueno, ahora yo no lo puedo ver. O ahora, esto es que es nulo, no es posible considerarlo y hay que explicarlo, ¿no? A los medios de comunicación que no vamos a tener en cuenta esta prueba en particular porque fue obtenida en forma ilegal. Bueno, para esto son estos reaseguros institucionales, más allá de que el daño está hecho, ¿no? Además, ¿no? Ingresar al domicilio de alguien, generalmente, muchas veces, ingresar a un domicilio no es golpeando la puerta y le sirven un café y le dan lo que necesitan. A veces es rompiendo cosas, hemos asistido algunos casos de allanamientos que se han mediatizado que implicaba, bueno, buscar cosas de alguna forma bastante intrusivas. Bueno, básicamente, el sistema acusatorio presupone esto y además, el sistema acusatorio no podría haber juicio por jurado si no hubiera sistema acusatorio. El juicio por jurado presupone un sistema acusatorio y esa es otra deuda pendiente que tenemos también a nivel nacional, ¿no? La Constitución del 53 ya establecía la obligación de juicio por jurado. Nuestra dirigencia política histórica siempre desconfió de las clases populares y pensó que juzgar a una persona tendría que ser para ciertas élites jueces y juezas profesionales y recién por estos años estamos teniendo juicio por jurado en un puñadito de provincias, cinco o seis provincias. Por eso, tiene un sistema acusatorio no es posible el juicio por jurado. A modo de cierre y con la expectativa de poder seguir hablando de esto con detenimiento y tomándonos el tiempo necesario que uno dispone en un programa, ¿qué es lo que espera de cara a lo que es la coyuntura de una elección? Con esta descripción de cuál es la posición de los distintos partidos políticos de las distintas fuerzas en pugna ¿qué es lo que se viene? ¿más de lo mismo? ¿existen algunas expectativas de cambio? ¿o todo va a seguir igual por lo menos desde sus partidos de su lectura, doctor? Yo cuando escuché la pregunta ¿qué es lo que espera? Bueno, me representaba yo lo que espero es racionalidad. Ahora, ¿qué se viene? No sé si se viene algo demasiado racional. Yo lo que espero pero bueno, ahí me excede. Yo lo que espero es racionalidad porque estamos hablando de ciertos de cuestiones institucionales. Entonces, tiene que haber ciertos acuerdos políticos porque, por supuesto, cada quien tiene su mirada particular pero a veces esa mirada parece que se plantea discursivamente de una forma como para decir algo pero hacer otra. Hay algunas propuestas que plantean esto de, bueno, una justicia independiente, eficaz, transparente. Pero bueno, a ver, desarmemos qué quiere decir esto y qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Y bueno, si realmente están planteando eso, bueno, debería haber alguna serie de acuerdos políticos serios para darle cierta racionalidad y que no pasen ciertas cosas que es, bueno, lo que ha pasado estos últimos años, ¿no? tenemos una Corte Suprema que podemos discutir de la cantidad de gente que tiene que estar si vive en salas o no, cómo sería más racional, pero tenemos una Corte Suprema que tiene sillas vacantes. No tenemos un procurador, una procuradora general desde hace seis o siete años. No hay, bueno, hay vacantes en el ámbito judicial que se cubren lentamente por algunas cuestiones organizativas, normativas, inclusive hay ciertos lugares donde hacen concursos sin tener vacantes para tener a alguien para designar cuando se haga la primera vacante, digamos, eso podría ocurrir, o lista, digamos, de orden de mérito, esto no ocurre en el Sistema Nacional, pero más allá de esos procedimientos, lo cierto es que cuando están las personas para ser designadas tampoco hay voluntad política de aceptar las lógicas de las mayorías y las minorías, también, ¿no? Entonces, pareciera esto, bueno, lo mismo que contabas un ratito respecto del código, pareciera que si el mismo código en distintas provincias o en distintos momentos políticos se aprueba o no se aprueba de acuerdo a el momento político o quién está, quién tiene mayoría o quién está a cargo del gobierno y no respecto de la validez o de la importancia de ese código en particular, ese código, el código federal no es tan distinto, técnicamente tiene un montón de detalles, pero para cualquier ciudadano ciudadano es más o menos el mismo código que rige en la ciudad autónoma de Buenos Aires desde el año 2007. Bien. Es un código que se implementó cuando el ex ministro de justicia, Germán Garabano, era fiscal general en la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Es el mismo código del año 2014 que fue suspendido en el 2016 en el gobierno de Macri. Entonces, digo, hay ciertas decisiones políticas institucionales que deberían trascender cuestiones partidarias y eso sí, eso sí hablaría de cierta racionalidad y ciertas políticas de Estado en ese sentido, independencia de determinados colores. Hay otras cosas que por supuesto tendrán el tinte de quien obtenga mayor cantidad de votos. Pero hay ciertas políticas de Estado yo esperaría eso, políticas de Estado más estables, digamos. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Adrián Martín, juez de Tribunal Penal Nacional, profesor de la UBA, en contacto con nosotros, en punto de referencia. Le agradezco, doctor. No, por favor, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Seguimos en contacto. A ustedes ahí y a la audiencia. Gracias.